¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos falleció el ex corredor argentino de Fórmula 1 Carlos Ruthman y bueno, como sabemos el piloto oriundo de Santa Fe falleció hoy a los 79 años de edad como consecuencia de complicaciones derivadas de un cáncer al hígado declarado en el año 1017, es decir, hace ya 4 años y bueno, Ruthman ganó 12 grandes premios Fórmula 1 y tuvo 45 presencias en el podio y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, este miércoles dejó de existir en su ciudad natal en Santa Fe Argentina el exitoso piloto argentino Carlos Ruthman el ex corredor de Fórmula 1 que compitió en la década de los años 1970 hasta inicio de los años 1980 murió en compañía de su familia a la edad de 79 años según dicen los medios de comunicación transantinos y bueno, como sabemos el ganador de 12 competencias y el que obtuvo 45 presencias en el podio murió por complicaciones tardías ocasionadas por un cáncer de hígado sufrido en el año 2017 y bueno, Ruthman llevaba más de un mes internado en un hospital de Rosario por sangrado y gestivo como sabemos, Carlos Ruthman, quien estaba consciente hasta los días recientes pidió no volver a la unidad de terapias intensivas en su carrera deportiva este corredor más conocido como Lole tuvo su mejor momento en 1981 cuando terminó como subcampeón al volante de un Williams en una cerrada disputa que mantuvo frente al al por aquel entonces campeón el brasileño oriundo de oriundo de Río de Janeiro, Nelson Piquet como sabemos, este corredor argentino es el segundo más ganador de este país en la Fórmula 1 detrás de la leyenda Juan Manuel Fangio que se había iniciado en 1965 en Córdoba en el turismo de Argentina mejorando el volante de un Fiat 1500 más tarde se coronó campeón en turismo en las temporadas 1966 y 67 en 1970 recibió incluso una invitación para correr Europa a lo que obviamente fue ascendido a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao